Privacidad en Internet ¡Billy! ¡Pequeño enfermo pervertido! ¿Estás viendo videos de pulpos teniendo sexo? ¡Ah! ¡Solo entre ellos, pa! ¡Es para un proyecto en la escuela! ¡Además usan protección! ¡Oh, Dios mío! ¡Además no estás usando un VPN! ¡Jesús y tripío! ¡No, estúpido! ¡Un VPN! ¡Esconde tu sucio y raro trasero de las miradas del gobierno que siempre está observándote, Billy! ¡P-pero solo soy un niño! ¡Están locos, Billy! ¡Solo los malditos locos! ¡Ahora quítate de aquí! ¡Ah, sí! ¡Ahora podemos ver contenido disgustante de Internet sin que unos ojos curiosos nos espíen! ¡Uf! ¡Mierda! ¡El chico se fue! ¡Esto se estaba volviendo verdaderamente extraño! ¡Ah, bien! ¿Quieres espiar algunas cámaras web? ¡Seguro! ¡Ahora! Gracias por ver el video.